Liliana Porter Liliana Porter, artista multimedia argentina, avecinada de Nueva York, Estados Unidos, nacida en 1941. Polifacética e innovadora, su práctica artística abarca instalación, teatro, video, grabado, pintura, dibujo, fotografía y arte público. Porter cuestiona los límites entre la realidad y la representación. Escenas inesperadas, perturbadoras e inquietantes con un fantástico juego de escalas que invitan a la interpretación personal, política, social y filosófica del espectador. Para mí, el arte es un lente a través del cual percibimos la realidad. Es una forma de ver que nos induce a cuestionar, a desestabilizar cualquier definición previa de las cosas. Porter ha sido una coleccionista sui generis, de pequeñas figuras, juguetos, objetos encontrados, muebles, soldaditos, animales, recuerdos de viaje, esponjas, carretes de hilo, estambes, etc. Estos objetos habitan e interactúan en su obra y dan la narrativa estética histórica, crítica, sarcástica, temporal y humorística que Porter busca a través de la disposición en el campo artístico de los diferentes elementos que la conforman. ¿Qué es la realidad, sino pura representación? Al menos esa es mi duda y sobre esa duda trabajo. Liliana manipula nuestra percepción a través del juego de escalas, ingeniosas composiciones realizadas con ironía, imaginación, influencias literarias y técnica. Un doble discurso, diminutos personajes que redimensionan su acción al confrontar la dimensión desproporcional de tareas simples y cotidianas.